Dijimos que íbamos a hacer hospitales en tiempo récord en el medio de la pandemia. Hicimos obras para que 4.000 camas se sumen al sistema de salud. Dijimos que íbamos a recuperar el empleo y pasamos de menos de 300.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción a hoy más de 450.000. Dijimos que íbamos a llegar con obra pública a cada rincón de la Argentina. No hay municipio, no hay ciudad en la Argentina que no tenga una obra, que no esté en contacto con nosotros, que no estemos ejecutando, inaugurando alguna obra de infraestructura que mejora la calidad de vida sin preguntar a quién vota esa comunidad y de qué color político es.